Iniciamos con este tema, esta temporada Un poco de amor, y un poco de paz Se acerca la noche buena, el año fue muy tan navidad Se acerca la noche buena, el año fue muy tan navidad Un clarín que suena, van tocando Diana Regresa un soldado, de la mañana Un padre que sufre, una madre llora Un hijo regresa, aprendemos ahora Un poco de amor, y un poco de paz Se acerca la noche buena, el año fue muy tan navidad Se acerca la noche buena, el año fue muy tan navidad De nombre del cielo, os pido cosada Pues no puede estar, mi excusa amada Aquí no estoy, adelante Pues no muero a mí No va que hacer un tonal Aunque pobre enamorada, enamorada Yo las doy de corazón Aunque pobre enamorada, enamorada Yo las doy de corazón Agarra, cantos de navíos, girasoles Paracas y lima, 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 limones Paracas y lima, 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 limones Arrega la virgen de todas las flores ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, rostro, año y felicidad Feliz Navidad Navidad, feliz Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, feliz Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, feliz Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, feliz Navidad Es un día de alegría y felicidad Por el camino que lleva Belén Arraste el valle que la nieve fugió Los pastos tíos quieren ver a su rey Letra en regalos asumen que es un ron Ropopopón, Ropopopón La mano se arriba, la mano se arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Una limón aparece, pobre viejo Una limón aparece, pobre viejo Me ha dejado, hijos Me ha dejado, hijos Para el año nuevo, ya se va el viejo muriéndote de risa Ya se va el viejo muriéndote de risa Porque a medianoche, porque a medianoche no vuelven cenizas Una limona parece pobre viejo, una limona parece pobre viejo Te ha dejado hijos, te ha dejado hijos para el año nuevo Para el año nuevo, para el año nuevo, para el año nuevo ¡Fuelta! ¡Feliz Navidad!